Bien, don Nicolás Mora, director municipal de Napa, aquí en San Juan. Vimos que el pasado lunes el río tuvo una creciente y durante estos días, ustedes saben siempre que, la gente sabe que tenemos problemas con el agua. Pero vemos que ya se está limpiando el río y hay esperanza de que haya agua, pero me informan que hay otro problema, entonces esperemos que usted se dirija al pueblo para que le explique la razón de por qué no habrá agua, es por qué se le pide. Sí, muy buenos días Javier, tú sabes bien que aquí hubo unos truenos que relampó, unos relampó y tumban el sistema de desbombeo de aquí de río San Juan. ¿Por qué? Tú sabes bien que esos rayos, cuando están cerca de esos motores, tú sabes que eso es eléctrico y eso parece que sufrió mucho y lo quemó los dos. Pero ya eso se informó, vinieron la gente de ayer de Napa y luego se está gestionando de traer dos motores lo más rápido posible. Porque tú sabes que un pueblo no se puede quedar sin agua, pero ya se están haciendo las gestiones, posiblemente ya mañana, en hora de la tarde, comencemos a arreglar el problema del agua. Sí, porque ya nuestro director, Wellington Arnoldo, ya está atento a eso. Muchas gracias. Ok.